Mi motivación para estudiar electrónica fue desde chiquito. Me gustaba mucho entender las cosas y saber acerca del funcionamiento de algún aparato. Las personas que me motivaron primeramente fueron mis padres. Cuando entré al Ricaldone desde séptimo grado, aquí me empezaron a inculcar mucho el pensamiento técnico. Al graduarse ellos pueden continuar una carrera de ingeniería en biomédica, en telecomunicaciones, ingeniería industrial. Tratamos de formarlos en diferentes áreas, electrónica analógica, electrónica digital, en el área de telecomunicaciones, de robótica y de automatización a lo largo de los tres años que ellos cursan acá en el instituto. Mis propósitos y mis metas para luego que me gradué de electrónica es seguir la carrera, empezar en la universidad y con los conocimientos que me han dado acá poder llegar a ser un ingeniero. Mi nombre es Cristian Alejandro Cartagena Orellano. Soy estudiante de la especialidad de electrónica.